muy buenas que hay people estamos acá en monster legend y lo que vamos a hacer hoy es una review que venía haciéndola esperar hace rato tenía hace rato el huevillo de clectus ahí listo pero estaba esperando que venga el reto de alimentar así directamente ya lo subo a nivel 100 y en teoría debería de estar ahora mismo el reto de alimentar que tenemos aquí social point porque qué clase de anuncios nuevos son esos estoy no sé si me dieron la gema no reclamé las gemas del evento del de comer desde las runas así que no sé si me las habrán dado la verdad porque a la mañana más a la mañana porque convengamos que bastante temprano me levanté temprano para grabar esto porque me tengo que ir me levanté estaba obviamente con el ojo súper pegado y entré al juego y me decía para reclamar y claro no lo reclame porque me salí rápido para poner la grabadora y no sé la verdad si me le habrá dado pero bueno ahora nos vamos a enterar luego miraré alguna captura o algún vídeo de ayer a ver cuántas gemas tenía vamos a poner esto ahí vamos a terminar de reclamar esto esa runa 3 que tengo ahí era una runa 6 antes pero bueno como para que sepan que mi suerte también va a las runas entonces a ver se supone que esto tiene un pergamino uno solo y una reliquia apostamos al fin premios como la gente no ahora si vale la pena alimentar y bueno vamos a hacer la review y nos vamos a llevar el pergaminillo y luego veré yo de dónde saco los pergaminos que me faltan así que vamos a dar a clectus al don clectus que me salió con tres espacios bastante bien y lo vamos a colocar aquí entonces qué decirles de clectus es muy raro como como de ser un muñequito pasa a ser un bicho así medio extraño es un monstruo súper viejo súper súper viejo y en su momento era la hostia tampoco la hostia pero si era bastante bueno en su momento ahora no es que ahora sea malo si ustedes lo consigue lo consiguieron ahora y no tienen otro monstruo de oscuridad pues atacan de oscuridad seguramente les venga bien el tema es que al ser un monstruo viejo tiene muy poca vida a lo que es mi gusto entonces entonces a mí me parece como que con tan poca vida no como que no pega mucho en el meta actual al menos en el pvp porque como los enemigos cada vez tienen más vida pues entonces vamos a empezar a alimentar lo vamos a ver qué sucede con este bicharraco tiene botas atrás y adelante no como que tiene bien definido cuáles son sus pies y cuáles son sus mañes estaba pensando en que lo iba a subir directamente a nivel 50 y pero bueno como todo y bajo en la liga podría subirlo directamente en nivel 100 y probarlo en pvp esto esto yo no estoy muy seguro creo que este es el que va acá porque no sé por alguna razón en la libreta tengo no tengo los nombres pues todos los ataques sólo tengo los los daños y eso poder malévolo este este no se lo voy a poner pero vamos a hablar de ese poder más tarde que me va a salir lo voy a poner acá para que deje de salir a ver qué más tenemos por aquí nos están faltando los grupales y otro robo de vida bastante dañado por tiñuelas a todos los enemigos este es el grupal de 45 el típico grupal de 45 de los atacantes el tema es que valen muchos y muchos turnos de cuelda ove este va acá perfecto y ahora sólo nos faltaría el otro grupal y tenemos la voy a terminar la tiene con el poder malévolo pura energía maligna ese es el individual más fuerte un individual de 70 ahora hablaremos de por qué yo no lo pongo ni poder malévolo que es el segundo individual más fuerte también hablaremos de por qué no lo pongo aquí está tengo un sueño ateronador bueno esta es la build que yo le voy a dejar tenemos por un largo por un lado escupitajos de clectus provoca mucho daño especial exactamente 50 de daño especial le roba vida al objetivo en un 50 por ciento entonces luego tenemos la aceleración clectus provoca mucho daño especial exactamente 60 por ciento la roba vida al objetivo con tres turnos de cooldown a defesios de pesadilla provoca poco daño de tiñuelas a todos los enemigos puede provocar las pesadillas a todos con tres turnos de cooldown es un grupal de 30 y tenemos el grupal de 45 provoca bastante daño por tiñuelas a todos los enemigos con cinco turnos de cooldown y luego tenemos carnesería de clectus en el especial que dice clectus salta sobre sus enemigos hay probabilidades de que sean derrotados instantáneamente entonces por qué yo no le dejo los individuales más fuertes y por qué son los dos de tipo oscuridad entonces no tendríamos variedad en los ataques y en una guerra suponte que yo ya voy a estar en desventaja porque este muestro seguramente sea equipo secundario ya voy a estar en desventaja y no me apetece la verdad encima de estar en desventaja tener aún más desventaja por no tener o sea por tener todos los ataques de oscuridad me parece que la diferencia que hay en ambos ataques es de un 10% o sea yo podría poner en vez del de 60 podría poner el de 70 y aquí en vez del de 50 podría poner el de 60 el tema es que primero que no robarían vida que como el monstruo tiene muy poca vida es muy útil la verdad que la debida sea poca sea mucha algo va a ser y por otro lado el temita también es eso de que así por lo menos tenemos dos ataques de tipo especial y dos ataques de tipo oscuridad entonces si ustedes quieren si ustedes esta forma no les convence y de hecho podrían de hecho podrían poner poder malévolo en vez de alguno de estos dos porque tiene 0 de cooldown entonces de pronto se van a enfrentar a un timerion o a un captain copper ya saben que cada vez hay más enemigos que tienen la posibilidad de activar nuestros cooldown entonces por ahí nos vendría bien yo no lo veo necesario la verdad porque creo que sería muy remoto el caso en el que a mí me toque peñar con este enemigo contra un timerion pero bueno ustedes lo pueden ir viendo y si ustedes creen que les haga falta pueden poner esos ataques ahí yo esta es la build que voy a usar esta es la build que recomiendo y es la que a mí me parece que iría mejor teniendo en cuenta la carencia de vida que tiene este bicharraco porque de verdad es muy poca creo que estamos hablando de 22.000 creo o algo así ahora cuando lo subamos vamos a ver luego otras cosillas que decir tiene bastante fuerza tiene 3.509 que es bastante y una velocidad bastante decente 3.465 por eso les digo cuando el muñeco salió que este muñeco debe tener dos años aproximadamente era la bomba era muy bueno bueno ahí lo subimos en el 100 perfecto y podemos ver que tiene 3.509 que es 22.318 de vida eso es muy poco la verdad y le vamos a poner a ver que tengo para ponerlo porque no tengo mucho la verdad estoy vamos a crear unas runas a ver porque estoy como bastante mal con las runas vamos a quitar esta porquería de aquí y recoger y vamos a crear unas acá a ver si me sale aquí una de nivel 4 pues no tengo una mala suerte con las runas a ver aquí una de nivel 4 luego me preguntamos que me pidieron que hago una guía sobre runas como con esta suerte en serio mira que suerte le ponen las 3 rojas y es como si esa probabilidad de runas rojas no existiese porque se queda del otro color y encima no sube como si fuese poco aquí está y tenemos un azul espectacular como que se supone que al haber mayoría de las rojas debería de cambiar pero bueno ustedes ya saben más o menos de que va y se cagó y se cagó lo tuve que haber dejado 4 no lo tuve que haber dejado 4 vamos quiero aunque sea una mínimamente una de nivel 4 joder y sigue bajando y sigue bajando como que no va a parar de bajar después me dicen dicta tu tienes un truco para las runas si no quieres compartirlo si mira 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 que trucas que tengo para las runas o sea no 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 es que mi mala suerte en el juego abarca todos los parámetros del juego o sea a ver tararán 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 no se ya cuantas gemas llevo gastando pero me parece que me convenía directamente comprar la runa vamos una aunque sea porque no puedo joder no puedo ir a una review sin runas no jodas o con runas 1 que es lo único que tengo porque esa runa 7 no se la voy a poner a Klectuk vamos ahí ahí está perfecto una runa 4 bien vamos a ver a probar una o dos veces más a ver si sacamos otra y si no se va a la ver te quedaste en la Devlin putas runas de mierda bien perfecto salieron las dos seguidas ustedes que decían que no salían runas vamos a buscarlo señor Klectuk tiene esto por aquí vamos a equiparle perfecto ustedes saben que si no tienen un buen monstruo de efectos directamente voy a poner una 3 grupal directamente ponganle dos de velocidad y uno de fuerza pero si no y si le quieren poner una salta yo le pondría así dos de fuerza y una de velocidad grupal porque tiene velocidad no la suficiente tal vez o la ajuste necesaria como para que la potenciemos de forma individual pero siempre conviene más tratar de potenciar el monstruo de efectos no es lo que yo digo siempre entonces vamos a ir miren para hacer que no entrar al PvP es un montón bastante equilibrado esto como que a veces gano a veces pierdo miren no me la creo cambia tu equipo no ahí no era para donde es donde está aquí registro de batalla donde se supone que ve la cantidad de veces que me ganaron y eso ah se ve en el perfil no bueno haganme acordar luego que entra el perfil vamos a vamos a arrancar acá que dije que había muy pocas posibilidades de que ay no me metí sin cambiar el equipo joder bueno le robamos una una batalla la verdad la cosa le robamos una batalla a Klectus acabo de darme cuenta de la estupidez que hice que le tiré le tiré el doble daño a yo no pobre o sea bueno estoy dormido chicos estoy dormido la pedajosa no que madura estoy dormido y bueno y estas son las cosas que pasan cuando uno está dormido al menos ya sabemos que ese Voltax se va a dormir ya se va a dormir yo me voy a dormir si digo así ese Voltax se va a morir que nos hace la máquina del tiempo no nos va a hacer la gran cosa la verdad aparte wow no le afectó ah si si pensé que no le había afectado a Undertaker y vamos a ver máximo daño lava pegajosa quemadura y combustión ya tienen quemadura bueno vamos a hacer máximo daño y vamos a listo ahora nos ponemos el hacemos el grupal de Demis que no saca nada pero por lo menos yo creo que llega a matar joder no no lo mata bueno vamos a matarlo con esto como para ya sacárnoslo de encima ahora nos comemos uno o dos ataques del Voltairo ni uno ni uno para tu casa señor Voltairo y solo nos queda la raneta esta fea a ver vamos a darle un poco de daño a Undertaker y le voy a meter uno de esos palazos ustedes saben que la primera habilidad de Undertaker me encanta por la pala puesto en toda la cara toma palazo me gusta me gusta bastante bueno se anda remunerando por ahí que se viene otra carrera yo no no quiero hacer no quiero formar Skype pero no hay la verdad otros registros de otros eventos que puedan llegar a ver ahora así que me parece que será otra carrera a mi me encantan la verdad las carreras es un monstruo regalado vamos a cambiar el equipo y vamos a quitar aquí y vamos a poner donde está a ver en oscuridad un señor Cleptus aquí lo tenemos ahora sí ahora sí vamos a arrancar acá entonces lo que tocaría hacer con el señor Cleptus pues es empezar con el grupal ¿no? a tope estoy viendo que esa Tetis me va a hacer unos devoradores sí estoy seguro la mato de un golpe la mato de un golpe siéntese señora Tetis no me va a hacer nada obviamente no le robamos vida porque estamos llenos pero bueno wow eso eso no me la vi venir sinceramente a ver ¿qué tenemos aquí? no lo que vamos a hacer es directamente buffearnos y de paso nos nos aseguramos que ese laomu con su pesimismo global no me noquee ¿no? porque es lo que suele pasar siempre entonces ponemos un ataque de Cleptus pero no importa vamos ahora vamos a ponernos 50% más de daño perfecto y ahora sí vamos a clavar los 3 estados negativos salgatorios saber qué es lo que sale ¿qué tienes para mí? ¿cómo se pusieron? ¿me? no hay la gran cosa pero algo que sale es raro ese bicharraco es como es como el jueguito este de la lombriz ¿cómo se llama? ¿Jean lombriz? ¿podemos matar a Jean lombriz de un ataque? si podemos matar wow el lombriz de salvo que es fortuna pero bueno ahora la va a comer con porque vamos que pega bastante fíjense que tiene unas 4 se cargó a la tetis de un golpe y ambos son nivel 100 eso viene bastante bien y no se puede cargar directamente a este pero vamos a ponerle pesadillas que guapo los ataques están bastante chulitos y vamos a seguir llenándola de efectos negativos más efectos negativos y ahora le vamos a dar ustedes ya saben ustedes ya saben el palazo puesto 52.000 que cosa eh 52.000 en toda la cara sacarle 52.000 con un monstruo que lo hiciste de efectos y tiene velocidad grupal vaya que está potenciado pero igual imagínense si lo hubiese puesto en unos de velocidad de fuerza vale decir de paso no sé si si ustedes están anotando esto ahora que lo estoy viendo y ahora que entro en tono no que entro en tono no debería darme esto moneda ahora que estoy porque estamos en laberinto y algo me dice que no me está dando monedas la verdad no he visto no he visto pero algo me dice que no me está dando monedas ahora en esta partida voy a estar más atento bueno podemos directamente matar de un golpe obviamente si podemos matar al voltaic de un golpe o podemos dejarlo en coma dejarlo en coma con el grupal de 45 bien y ahora con el grupal mataríamos a todos bastante bien bueno tenemos en cuenta que estoy la verdad en liga baja o sea que tampoco hay ninguna proeza pero bueno a ver que tenemos por aquí pues no es aquí donde me tenían que me tendrían que dar monedas que raro la verdad bueno lo bueno es que por un lado si ya no dan monedas aquí me viene bien saberlo porque no he estado desde que empezó el laberinto es la primera vez que vengo al pvp así que por lo menos no me he perdido de nada pero bueno aquí vienen la review de este muchacho y decirles también que han ocurrido cambios de balance que si ustedes no lo han visto de mi juego creo que mi juego lo dijo pero si no lo han visto de ahí o no están enterados pueden avisarme porque acá ustedes saben que yo soy main alex bone o sea para mi alex bone es el mejor monstruo del juego descontando a Samael ya me compraré a Samael en algún momento tal vez tal vez me lo compré porque yo pienso que alex bone Samael y un buen monstruo de soporte con runas de velocidad grupal madre mía lo que sería eso pero bueno si ustedes también son main alex bone y les gusta alex bone no ha sufrido lo que vendría a ser nerfeos y bufeos y desde mi punto de vista está igual o sea está igual ni está mejor ni está peor porque por un lado está peor por un lado está mejor entonces como le quitaron y le pusieron para mí está igual entonces si ustedes son main alex bone y les interesa saber específicamente cuáles fueron los cambios podrían decirme y yo hago un vídeo y explicándolo y usándolo en el pvp como lo suelo usar habitualmente acabo de darme cuenta que tal vez ya tengo para crear a este muchacho no me acuerdo si no hay animatronicus así que ya saben que review se viene luego de esta así que bueno esta ha sido la review de cleptus y no hay mucho más que decir la verdad me voy a poner a grabar los ataques de la guerra así tengo el vídeo listo para la noche así que poco más que decirles chavales espero que les haya gustado el vídeo que se hayan divertido viendo esto y desde aquí les mando un saludito desde la comunidad de mi hogar así que hasta luego y los dejo con el panda chavales 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 Gracias.